Soy Olga Lucía Jordán, fotógrafa. Hace mucho tiempo conozco a Recylla Delgado y tenemos una amistad de toda la vida. Para mí ella es una de las artistas de Cartagena más importantes, no solo de Cartagena, sino del Caribe. Nos identifican muchas cosas en la vida, pero sobre todo el amor que tenemos por la luz. Ella como pintora y yo como fotógrafa. Además ella ha expuesto en muchos lugares, muchísimas exposiciones. También es profesora de arte y ha sido muy generosa con sus alumnos dándole todos sus conocimientos. Me impresiona mucho en su trabajo, como con tan pocos elementos, ella logra con esos elementos de la vida cotidiana y el manejo de la luz con esas variaciones, logra hacer unas obras de una simplicidad que es admirable tanto en literatura como en pintura, como en fotografía, que es llegar a lo simple, que es la parte más difícil, con pocos elementos, es decir, mucho. Entrar a su estudio es una maravilla, ver cómo su estudio es tan parecido a sus cuadros, donde hay paz, tranquilidad, orden, silencio. Ese orden y silencio es lo que le da el toque poético a su trabajo. Su trabajo, sus obras, no son de ninguna parte en especial, son universales, porque la luz existe en todas partes. Ese silencio y esa soledad de sus cuadros, sus aruanes, las puertas, las ventanas, siempre la protagonista es la luz, que se filtra tímidamente para darle ese toque que hablábamos de la poesía.